¿Cómo funciona la caja de arneses y los arneses económicos? Entonces, yo tengo mis arneses de este lado, lo conecto con el conector banana, este conecto con el esquío y procedo a hacer la terapia una vez que todas las personas tienen ya conectado por su lado derecho de la cabeza el cable los arneses. Gracias. 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 Gracias.